Y la vengo a ponerte, nenema, este que te ponemos todas las tardes, a ver si acabamos ya de desatascar ese intestino. ¿Vale? Voy a cargarlo, hoy lo vamos a hacer con un poquito de agua y jabón. Esto está cerrado la llave, vamos a cargar aquí un litrito, calentito, a unos 38 grados, echamos el jabón, muy bien, y ahora lo vamos a conectar, que está abierto, que no me ha engañado, me cago en, mira ya se ha fundado esa parte. Vamos a fundar esto, ya está, perfecto, a ver si cierra bien, muy bien. Vamos a poner un poquito de lubricante, que me ha tocado el duro, venga con las gasitas, ahí. Hoy no he desechado unas gotitas, pero si se desechan tampoco está de más, ¿eh? Voy a dejar las gasitas aquí puestas, que luego me van a ayudar. Bueno y ahora que tengo que poner, ya sabes, para aquel lado como todos los días, ¿eh? Así que vamos primero, ponemos esto cómodo. Y venga, me ayudas, doblas esta rodilla, y ahora detrás nos venimos para este lado, ¿vale? Uno, dos y tres, muy bien. Le subo las barras para que lo que tengas. Que lo sujetas aquí, como sabes hacer. A ver si hoy lo aguantas mejor que bien, que ya cada día vas tolerándolo más, ¿vale? Voy a ponerte un empacador. Ahora aquí. Venga, perfecto. Bueno, pues ahora, ya sabes, lo de todos los días. Vamos a jugar con la respiración. Entonces, cuando yo te diga, coges aire, y cuando te diga lo vas expulsando, ¿vale? Venga, coge aire, Felisa. Coge aire. Ahora, vete expulsando. Suelta, 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 despacito. Muy bien. Venga, tranquila, ¿vas bien? Coge aire otra vez. Vaya herida que tienes ahí. Coge aire otra vez. Suéltalo, despacito. Suelta, suelta, suelta. Muy bien. Yo creo que ahí está bien. ¿Estás cómoda? Venga, me levanto un poquito el glúteo para poder poner el sondaje. Perfecto. A ver, ahora voy a ir abriendo, y te va a ir entrando el líquido. ¿De acuerdo? Así que abro. ¿Cómo va? Va cayendo el líquido. Cae despacio. Lo voy a subir un poquito. ¿Cómo vas? Vas bien. Venga. Ahí. Va muy rápido. Lo bajo. Bueno, lo estás tolerando muy bien, ¿eh? Venga, voy a parar un poquito. Me dejo descansar. ¿Cómo vas? ¿Vale? Venga, vamos a por lo que queda. Aquí queda muy poquito. Vuelvo a abrir. Venga, ya aguanta. Respira hondo. Ya sabes, cuanto más te relajes, mejor entra. Bueno, estupendo. Muy bien. Ha entrado entero, ¿eh? Así que cierro. Ahora te voy a quitar la sonda. Y vamos a controlar un poquito. Ya sabes que tienes que aguantarnos un enema de limpieza por lo menos 10 minutos, ¿vale? Te voy a ayudar al principio. Vamos a quitarlo. Coge aire. Suelta, 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 suelta. Muy bien. Ahí voy a ayudarte haciendo un poquito de presión. ¿Cómo vas? ¿Controlas ya? Venga, voy a soltar, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Oye, pues has aguantado como una campeona. Ahora, ¿cómo quieres quedarte? ¿Te estás acomoda así? ¿Prefieres ponerte boca arriba? ¿Boca arriba? Venga, pues vale. Vamos a ponernos boca arriba. Estiras la piernecita. Y ya sabes, ¿verdad? Tienes que estar, si es posible, 10 minutitos así. ¿De acuerdo? Te dejo el pibre puesto aquí. Y luego ya cuando necesites, me dices que te pongo la cuña, que la dejo aquí al lado, ¿vale? Venga, estoy pendiente. Hasta luego.